En el campo vivía mi bisabuelo y estando yo pequeño me contaba papá que su abuelo era dueño de ingenio y hacían las moliendas dentro de una rama el molino eran masas de madera formando un engranaje para caña moler me contaban que a falta de motores para girar las masas se utilizaban buey con el tiempo el negocio fue creciendo y era la demanda mas que la producción resolvieron preparar mas terreno dedicarlo a la caña para la operación me contaba que hicieron un convite todo el mundo con hacha para el monte tumbar y habitarlo para sembrar la caña comenzaba en la tumba empezaban a cantar compadre pico de ahi que yo pico por aca vamos a tumbar este palo compadre pico de ahi que esta cansado vayase pa la rama y manteme un cafecito oje y oja oje 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 Está bueno ya, a todos les doy las gracias. Oje, oja, oje, ay hombre, oje, oja. Oje, oja, oje, ay hombre, oje, oja. Señores, suelten las hallas, por hoy está bueno ya, a todos les doy las gracias. Oje, oja, oje, ay hombre, oje, oja.